Nosotros somos un grupo amplio de trabajo y más allá de quién iba a ir a la cabeza, estamos consustanciados con la obra que estamos haciendo, con el proyecto de ciudad que tenemos. Y la verdad que le queríamos dar un cambio, no a la gestión, sino a la cabeza de la gestión, independientemente de los años que hace que está Marcos y los años que estuvo Alejandro. Con Davito, que es el presidente del Consejo Deliberante, competimos en una encuesta que se hizo días atrás y bueno, al que le fue un poquito mejor es el que va a comandar los destinos de la ciudad en la futura, así que estoy contento por eso y por la relación que me une con el presidente del Consejo y con todo el equipo de trabajo. Claro, claramente nosotros sabemos qué es lo que queremos de la ciudad, sabemos cuál es el desarrollo, tenemos una Secretaría de Planificación, hace más o menos cuatro años que estamos vislumbrando lo que va a pasar a futuro, ordenadamente. Y más allá de eso, le voy a poner obviamente mi impronta, que tiene que ver con tres o cuatro ejes, que tiene que ver con la cultura, con el cuidado del medio ambiente, con la modernización del Estado y reforzar muchísimo y jerarquizar lo que es el Consejo de la Mujer y el Género. Así que vamos a estar trabajando en esos cuatro ejes para sumarle a lo que ya estamos haciendo, que obviamente es mucho, tenemos muchas secretarías, muchas áreas trabajando en diferentes cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, que también nos está pasando por arriba. Tenemos en cuenta que Montahermoso tiene un desarrollo demográfico diferente a lo que son las otras localidades de la zona. Así que contentos por esta oportunidad, siempre trabajando en grupo y teniendo en cuenta que hasta ahora venía Marcos y Alejandro trabajando en tándem, Marcos dentro del municipio con todas las obras y Alejandro peleándose allá en Nación y Provincia para conseguirla. Así que tratando de igualar esa vara que han dejado tan alta, ¿no? No, los estamos eligiendo en grupo. Nosotros ya nos juntamos el viernes pasado para elegir quién, contar quién iba a ir a, quién iba a ser el candidato a intendente. Y básicamente ahí empezamos a tirar nombres y a ir armando lo que es la lista de concejales y consejeros escolares que vamos a tener que terminar ahora para este fin de semana, para ya después de la otra semana estar presentando la lista en nuestro local partidario. Y el otro fin de semana, el 24, ya hay que presentarlas en Buenos Aires como corresponde, como dice la ley. Sí, prioritario es obviamente estar atentos, más allá de que estamos trabajando, a lo que es el desarrollo y lo que son las temporadas hoy en día. No sé, habría que hacer un cálculo, pero fines de semana tenemos, arriba de las 150.000 personas, mucha gente que viene a pasar el día y mucha gente que ya está, la gente que está en Montremoso, más las que se les suma a los campings y todo, ha hecho que haga un pico. Entonces, ahí por ahí podemos llegar a tener algún drama, pero después, bueno, claramente nos preparamos durante todo el invierno para hacer la frente.